Uy, 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 madre, madre, que, que ese hype, ese hype, a toda pastilla, eh, el tren del hype de Star Wars está pasando a toda hostia y nos estamos subiendo de cualquier manera, oye, algunos babeando, otros con dodosis porque os estáis meando, otros rabo en mano, todo respetable, el tren del hype es muy divertido y oye, cada uno se sube como quiere, pero, amigo, el peligro real de que ese tren en el que nos estamos montando de escarrile y que el hype nos acabe matando, ese peligro es real. Muy buenas a todos pasiantes de YouTube, a ver si con este vídeo ayudo a alguno o alguna o al ser de otro planeta porque estos de Star Wars van a caer lo de hostar porque me estaba metiendo un ver en general, a ver si os ayudo un poquito a controlar un poco el hype, cosa que me cuesta hasta a mí, debo reconocerlo, eh, profundamente. Y sí, para amenizarlo he adquirido de nuevo el Battlefront 2 juego de, yo creo que tiene ya 9 o 10 años, que yo en su día lo jugué en el ordenador en casa de mis padres, vaya usted a saber dónde estará dicho juego, lo cierto es que por Steam estaba baratito, lo he recuperado y madre mía, que recuerdos tú. Y lo cierto es que soy un seguidor muy, muy empedernido de la saga de Star Wars, cosa que quizá muchos de vosotros que me seguís y tal últimamente no sabíais, porque a pesar de que llevo 3 años y pico en YouTube, pero claro, han pasado 10 años de la última peli y prácticamente del último videojuego decente, salvo mi opinión, eh, eh, porque salvo algún Forza Unleashed de estos, eh, que salieron en Old Gen y tal, o los Lego de Star Wars, tal. Battlefront 2 es casi el último referente con cara y ojos un poquito, ¿no?, en torno a los videojuegos de Star Wars, pero amigos, este, sí, finalmente es nuestro año. A finales de año tendremos al fin el episodio 7 en los cines y el tan ansiado, para mí, por lo menos, Battlefront, eh, ni más ni menos de la mano de DICE, ¿no? Cosa que, bueno, yo para mí me inspira confianza, DICE, no sé. Precisamente el otro día, eh, subí una videoreacción, eh, mía propia, ¿no?, al entorno del tele y liberado en la Star Wars Celebration de Anheim, que se celebró el pasado fin de semana. Vídeo muy celebrado en el canal, cabe decir que, porque incluso la cuenta oficial de Star Wars Battlefront, debo estar agradecido, en la cuenta oficial en Twitter de Star Wars Battlefront en español, la puso y la destacó en un tuit. Muy agradecido estoy, señores, pero me sorprendió ver un par o tres de comentarios, que incluso diría ofensivos, los cuales han sido eliminados, o creo que solo queda uno y tal, porque yo en mi reacción en directo, por ejemplo, dije ser un poco freaky, ¿no?, de la saga de Star Wars, si me refería a los robots, aquellos enormes de cuatro patas, atención, como los pedazos robots del planeta gigante helado Hoth, ¿sabes? Cuando según algunos el término correcto hubiera sido unidades AT-AT, lo cual es cierto, cabe reconocer, o sea, yo me identifico, pero es que claro, en una videoreacción en directo, que era, ¿no?, tampoco hace falta ofenderse si empleo unos términos y unas especificaciones técnicas poco apropiadas, ¿no? Además de un robot basado en la ficción, que cojones, pero bueno, pero, pero ofenderse muy profundamente, ¿eh? O sea, el hate me llegó, me llegó prácticamente, era una cosa física el hate, ¿eh? O sea, salían hostias de la pantalla, pero bueno. Esa, esa, si me queréis hacer caso, es la mejor manera y la mejor actitud para acabar jodiéndote a ti mismo la experiencia de jugar al nuevo Battlefront o no visualizar el episodio número 7 de la saga de Star Wars. Es ahí cuando el tren descarrila, el tren del hype descarrila y se te lleva por delante o algo peor, o vaya que tú vas a ver, ¿no? Consejo, vamos a relajarnos todos. Para empezar, porque con estos niveles de pura ansia, ¿eh? Estamos dejando un Lifton que ya la propia saga dejó muy alto por sí misma con los tres episodios de los años 70 y 80. Aquella magia, señoras y señores, aquella magia no va a volver. Los que crecimos con esas pelis, ¿eh? Si esperamos lo mismo de las tres que vienen, nos vamos a llevar tal hostia que no nos vamos a levantar, pero vamos, literalmente. Es un marronaco muy apetitoso, no nos vamos a engañar para las productoras audiovisuales del proyecto, ¿no? Son básicamente LucasArts y Disney por la peli y Dice por la desarrolladora, ¿no? Del videojuego de Battlefront. Y todas ellas saben que tienen altísimas opciones de forrarse, ¿no? Con el mencionado producto de Star Wars, ¿no? La marca. Pero también tienen que lidiar y tienen miedo de lidiar con una horda tremebunda de fans extremadamente exigentes que encima, más allá de tener clara una serie de premisas, ¿no? O requerimientos, encima les exigirán, ¿no? Vivir y sentir las películas y los juegos tal y como las sintieron la primera vez. No sé si me explico. Y esto es un error, porque para empezar, los primeros que hemos cambiado somos nosotros mismos. Ese contexto... A ver cómo lo explico yo. Esas sensaciones que bebíamos viendo las películas por primera o por cuarta vez o lo que sea, ahora han cambiado. Y por tanto, lo que también cambiará es nuestra manera de percibir las nuevas historias, entre comillas, ¿no? Y los nuevos juegos al entorno de Star Wars, ¿no? O por lo menos los venideros, los que ya están por llegar. Pero un contexto diferente no tiene que implicar que sea peor. Es decir, diferente no es peor. Tampoco no es mejor. Eso es cierto. Por eso hay que empezar a mentalizarse desde ya. Porque es importante hacerlo desde ya. No vamos a estar siete meses hippeados. Que ni vamos a sentir lo mismo que las primeras, ni creo que nos vayan a sorprender como ya lo hicieron antaño, que era más, dijéramos, diferente, ¿no? O más fácil hacerlo. Y que en nuestra mano está que si nos esforzamos un poco, podemos disfrutar de la nueva trilogía sanamente, así como del juego, y de una manera diferente, ¿no? Facilitar un poco el trabajo y hacer un poco el trabajo o precalentamiento emocional, ¿no? Porque es que va a ser sano, va a ser sano, va a ser sano, hazme caso, va a ser sano. Porque hay que esforzarse un poco, ¿eh? Porque qué coño, además han pasado diez años, tenemos ganas de más chicha Star Warsera. Toma término que me acabo de sacar ahí. Pero va a ser importante gestionar el hype. Ojo, ellos seguirán dándonos caña, ¿eh? Las desarrolladoras, las campañas de marketing, todo esto, ¿eh? Porque el hype vende que te cagas, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Y ojo, están igualmente cagados ellos, ¿eh? Se esmerarán para tratar de cubrir las exigencias que ellos sientan de los fans menos profanos de la saga, que esto no me lo toques, que Luke Skywalker no sé cuántos, que Boba Fett no sé cuántos. Pero bueno, los productores y los desarrolladores están ahí, ese es su rol, y nosotros los consumidores estamos aquí. Y tendríamos también en nuestro rol. Y tenemos que tratar de no estar hippeados durante ocho meses, porque eso va a ser importante. Es que vamos a morir. Y difícil, ¿eh? Hace poco han liberado información al entorno de un spin-off, ¿eh? Me lo puso Valero en un tuit, ¿eh? Y me di cuenta en el hilo que empezamos junto con Anzic en Twitter, ¿eh? Que se nos va a la peonza muchísimo. Que nos van a estar lanzando gotas de hype sin parar. Avisados estáis. Si les dejáis hacer, el hype os va a matar. Hacedme caso, haced caso al tito, ¿eh? El hype os va a matar, ¿eh? O sea, que bueno, relajad vuestros culos, ¿eh? Porque faltan todavía muchos meses. Star Wars pinta que va para largo. O sea, que calma y a disfrutar, que de estos 10 años nos lo merecemos. Un abrazo enorme, nos vemos chatos y hasta pronto.